6. De nuevo no vino. La esperé 6 horas y no vino. Tiene mucho trabajo, dice, y lo que más desea es estar conmigo, pero no puede. El problema es que siento que voy a explotar por la frustración. La paciencia tiene un límite y yo estoy a punto de volverme loco. Me siento castrado y rodeado de impedimentos. Es peor que una cárcel porque está dentro de mí, ahogándome en la impotencia. Me confunde terriblemente. Si me dijera que no me quiere o aceptara que soy una especie de juguete para ella, entonces saltaría de mi lugar y alcanzaría la libertad, pero no me lo dice. Asegura que soy lo más importante para ella, pero me trata como una basura de segunda mano. Si comprendiera el amor que siento, las ganas de compartirlo todo, el deseo de solo estar en eso, pero no lo comprende. Solo se emociona cuando lo ve en una película, pero no cuando le sucede a ella. Es muy extraño y yo a punto de explotar. Mi mente me regaña, me dice que la deje, que busque a una mujer menos complicada, más joven y sin tantas heridas. Pero no puedo dejarla y no sé por qué. Es una diferente forma de valorar la vida. Para mí, ella existe y la consecuencia de mi visión se manifiesta por el tiempo que le dedico. Para ella, yo solo existo a medias y eso se manifiesta en la casi nula importancia que le da estar conmigo. Cuando estaba enamorada, solo existía el amor y ahora el tiempo, el trabajo y el dinero ocupan el lugar de su corazón. Es como si tuviera un agujero en su alma. Nada se mantiene y todo pasa a través como una válvula sin contenedor, un alma sin centro, un espíritu sin asidero. No existe más que la obligación y el orden. El sentimiento pasa a segundo plano. En cambio, para mí todo es corazón y no soporto vivir en la frialdad de las estructuras. La realidad solo cambia dependiendo del pensamiento y la actitud. Los seres con los cuales interactuamos palpan la realidad que percibimos y se vuelven miembros de la misma. Muy pocos se dan cuenta que en ausencia de seres humanos, los juicios y las estructuras valorativas y los pensamientos desaparecerían del espacio y el universo dejaría de existir como tal para transformarse en una extraña existencia. Pensamos que el hombre es parte cuando es contenedor. Sin definiciones y sin pensamiento humano, la realidad se transformaría totalmente. Si quedara un solo ser humano en el planeta, tendría que aprender a vivir transformaciones totales. Quizás no podría resistir ni sostener ninguna realidad. Seguramente la conocida se les fumaría. El hombre es pues un creador activo, pero de ello es difícil darse cuenta. Lo mismo me sucede con Katia. Su forma de percibirme se me manifiesta en pensamientos que siento provenir de mí mismo, cuando en realidad me convierto en una parte de su realidad. Es una ilusión de terribles consecuencias, porque diluye mi ser en otro, y si este otro no posee responsabilidad ni centro, asesina mi autoconocimiento. Toda la culpa la tiene una ausencia de elementos en tierra y un exceso de planetas retrógrados. ¡Qué terrible! Dos seres humanos no deberían hacer el amor si no viven juntos. No se trata de un asunto moral o de costumbre, sino más bien energético. Siete. La energía se rompe en el instante en el cual el ser se ve traicionado. Suelta entonces a su protegido y lo deja a merced de los leones. Se desbordan las pasiones, se pierde el centro, se obstruye la mente y la conciencia se dispersa. Cada quien posee un protector que cuida y ennoblece, pero la decisión de mantenerlo o dejarlo depende de quien así lo merezca. Existen avisos, pero sutiles. Todos los comprenden la primera vez, pero si no se les escucha, se pierden, opacados por el ruido hasta que se olvidan. Así sucede en cada prueba. El primer aviso de ser escuchado sirve como catapulta para la transformación. Así se avanza si se escucha. Si no se escucha o no se actúa en congruencia con lo escuchado, se retrocede y el tiempo se alarga. Cada criatura tiene las mismas oportunidades, pero el tiempo para alcanzarlas cambia dependiendo de la atención y la valentía. Ahora que lo pienso, cuando se retrocede, se olvida lo que antes existía como plataforma conquistada. Se regresa al inicio y cada escalón que se dejó y cada conquista se vive como nueva, a pesar de que repite el pasado. Existe sin embargo una diferencia y es que lo de nuevo conquistado ya no se pierde. Antes fue a medias ganado, pero ahora cada paso tiene como alternativa la muerte y no se soporta a la nada. Puesto que cada peldaño fue de la muerte rescatado, jamás a la muerte se retorna en ese trayecto del pasado. La muerte aguarda a cada paso, porque si el paso no es atravesado, allí ataca y en esa muerte se queda. Por ello, quien afirma que sólo existe una muerte, está equivocado. Miles de muertes esperan atacar su presa y por ello, las repeticiones son sólo de temas secundarios. O quizás, cada repetición ahonda hasta que la última ya no es sobrepasada. Allí, queda herido de muerte, quien a tanto se ha atrevido. Es una espiral que penetra en la Tierra y cada vuelta acerca a un núcleo candente todo inflamado. Quien ese núcleo toca es incinerado y sin escapatoria, allí perece. Por eso también se defiende uno cada vez que se prevé que la siguiente espiral tocará fondo. Tocar fondo es tocarse a uno en el lugar que no puede ser comprendido ni observado. Tocarse a uno es llegar al mito sin sobrepasarlo. Allí, cerca del núcleo, la muerte aguarda y quien la vence ya no perece. Habrá ganado la vida eterna en ese peldaño. Así como hay muertes, hay vidas. No una, sino muchas. Cada muerte conquistada es vida eterna ganada. Como cáscaras de cebolla, como cortinajes semitransparentes, cada uno a un peldaño consagrado. Se dejan hijos en cada vuelta transitada. Sobreviven y continúan independientes y vivos su trayecto. Son nuestros descendientes los que hemos dejado al pasar de peldaño en peldaño, de nivel en nivel, de vuelta de espiral en vuelta de espiral. Si nace un hijo con la mujer amada, pertenecerá al peldaño recién parido y lo llevará toda la vida a cuestas. Repetirá su tema hasta el hastío y cada repetición parirá un nieto hasta que en la principal, el nieto etéreo recién nacido adquirirá carne y se paseará por el mundo tan lanzador de hijos como su abuelo, de cuyo mito proviene. El avance en cada generación es lento, pero seguro, porque cada una de las muertes dejadas atrás y las vidas paridas, nuevas vueltas de espiral construyen. Así se tejen las redes del enrejado. De allí surge la celosía, dentro de la cual cada quien vive y de la que la experiencia se alimenta. Creemos estar solos y aislados y no nos percatamos que la red nos cubre y penetra, nos hace sentir lo que sentimos y vivir lo que experimentamos. Creemos ser muchos y aislados cuando somos uno y confundidos. Por ello, el último hombre del planeta se enfrentará al vacío y tendrá que soportarse a sí mismo, reviviendo el único tema que sobreviva. Dos formas hay de ver en el mundo. En una, los objetos son reales y absolutos y existen por sí mismos. El mundo te rodea y tú estás en medio, trasladándote de lugar en lugar. En la otra, tú te colocas en una plataforma elevada y lo que aparece surge de ti mismo. Nada es real, excepto tú. Habla de nuevo, Katia de mi corazón. Tu existencia es como una pared de granito. Tus emociones son tan reales como la tierra que piso. Aquí, el ego es necesario y toda teoría sale sobrando. O te engullen o tú lo haces y la vida es difícil y cuesta trabajo. Si escapas con teorías, acabarás desapareciendo. Lo real es a cada instante manifestado y más vale vivir en el presente sin deseos ni comparaciones. Es como una ausencia de mente y una presencia total de la conciencia del ser. Es existencia pura, sin pensamientos. Es ni siquiera teorizar acerca del ser. Lo llevamos dentro, siempre, y su contacto es natural y espontáneo o no es verdadero. No hay cabida para proyectos ni comparaciones. No hay lugar para el pasado o el futuro. Es total presencia y absoluto recuerdo de la realidad. Lo que ofrece la vida es lo que Dios da. La ignorancia se manifiesta en desconfianza. Ni siquiera la fe ayuda porque no existe por venir. Es todo ahora. Ningún reglamento es aceptable, ningún orden establecido es real. Todo acontece como debe ser y sin embargo, ¿cuánta resistencia tienes para disfrutarlo así? Me pregunto si realmente estás insatisfecho o si solo sufres por deseos vanos. Eres tú el que no es halagado con la diosa de la satisfacción plena o el hombre ya no está dispuesto por un mal funcionamiento energético a luchar en esa dirección. Tengo la esperanza de que eres tú. En verdad, no puedo culpar a nadie excepto a ti mismo. Nueve La culpa de mi enojo es este jardín sediento. Desea agua, la exige, provoca viento con la esperanza de atraer nubes pero solo crea polvo y eso debe provocarle una frustración espantosa. Debo aceptar la existencia de la tierra como ser. Posee inclinaciones, deseos y orgullo. Se enfurece cuando sus peticiones no son oídas. Se sacuden convulsiones telúricas cuando los que la habitan la exasperan con sus rabietas. Posee vida propia y la comunica. O uno se conecta con ella y la vive en conciencia y corazón como existente y real. O de todas maneras uno se ve sometido a su influjo pero la malinterpreta. es igual que con el cuerpo o la mente. ¿Qué son sino las enfermedades o los sufrimientos psíquicos? Uno reprime los mensajes y estos se somatizan. Uno no escucha a su propia conciencia y la consecuencia es el vacío interno. Lo mismo sucede con la mujer y el hombre o se entregan íntegramente el uno con el otro y conviven y comprenden sus mutuas influencias trabajan con ellas y se cuidan el uno al otro o se dislocan al no saber de dónde proviene lo que sienten. Lo peor es cuando existe un desfasamiento. El hombre se entrega y la mujer no o viceversa. Es igual que cuando la tierra se ignora por el hombre sin entender que ella lo sostiene y siempre está presente. Uno sufre a costa del otro. Me temo que es lo que me sucede con Katia. Todos sus mensajes son de independencia y los míos de involucramiento. Su inconsciente me engloba y ella no toma responsabilidad de ello, ni lo percibe, ni lo experimenta. riego el jardín y percibo su agradecimiento. Cada cosa posee su propia naturaleza y ella es totalmente respetable. El hombre tiene un molde y este constituye su tema principal. Lo humano tiene como meta llegar a lo humano. Nada es más satisfactorio para el hombre que llegar a sí mismo. Quien no se satisface con ello y lo quiere trasponer termina con la oportunidad de gozarse a sí mismo, de disfrutar su legado y herencia. 10 La mente es el filtro de la vigilia. Deambulo lleno de remordimientos, dolores y penas. Me asalta el miedo y luego los celos. Extraño a Katia y todo me provoca soledad. Esa es mi conciencia cotidiana igual a la de tantos hombres y mujeres. De pronto recuerdo que puedo observar mis temores, atestiguar los celos y ver el dolor desde un lugar que está más allá de todos ellos y más cerca de mí mismo. Doy un salto y me salgo de la presión de mi mente. Lo observo desde fuera de las rejas y me regocijo. Aumenta mi libertad y retorna la esperanza. Estoy en la conciencia de sí, en el recordarme, en el lugar en el que estoy yo en realidad. Continuo observando y añado el mundo en el acto de atestiguar. Observo mi cuerpo, mi mente y el entorno. Y de pronto doy otro salto y desaparece el mundo y yo como entidades separadas. Todo es uno y yo soy eso. Alcanzo la conciencia de unidad. Comprendo que existen tres diferentes niveles de la conciencia. El primero es el de la mente y sus cárceles. El segundo es el sí mismo y se activa cuando observo el primero. El tercero es la conciencia de unidad y aparece cuando mantengo la observación por un largo periodo e incorporo nuevos contenidos al acto de atestiguar. Me doy cuenta que la India había ya descrito el proceso en el yoga de Patanjali llamándolo Samyama y utilizándolo para obtener el conocimiento directo de cualquier objeto evento u organismo. Samyama también posee tres niveles. Supongamos que quiero conocer una flor. El primer paso de Samyama es observarla. Allí todavía existe una flor separada de mí. Quien la ve a través del filtro de mi mente. Si estoy triste la flor aparecerá ante mis ojos con tristeza. Si melancólico melancólica. Si alegre feliz. El siguiente paso de Samyama es mantener la observación. Al hacerlo poco a poco me fundo en la flor. Empiezo a conocerla desde adentro y si mantengo la observación acabo fundiéndome en conciencia de unidad con la flor. Ya no es la flor separada de mí sino la flor y yo unidos. No comprendo lógicamente a la flor sino la siento en su experiencia como la mía propia. 11. No acepté necesitar. Dejé de desear compañera dinero éxito y amistades. Estaba fuera del mundo me salté una etapa no pasé a través de ella sino sobre ella me bastaba estar conmigo mismo. Luego me di cuenta que a mí sí me necesitaban y que mi forma de ser hacía daño. Decidí no hacer daño cuando apareció Katia. De tanto no hacer daño la empecé a necesitar. Ella sin embargo dejó de hacerlo. Ahora todo es sufrimiento porque ya estoy en el mundo y no puedo salirme de él. Odio a Katia por haberme hecho esto. Ella tiene un hueco en su corazón y en su alma y por allí transita lo que le doy. Nada guarda es un barril sin fondo y en él he depositado mis mejores sentimientos e ideas creyendo que fructificarían pero no lo hacen. Pasan a su través y no dejan huella. Quiero una pareja y no un barril sin fondo. Una mujer con entrega y no una querida aventurera de emociones y sin centro. Odio a Katia y sin embargo la necesito. No soporto estar lejos de ella y ella hace todo lo posible para no verme. Katia es un monstruo. Se merece un sufrimiento igual al que me provoca. Odio a Katia y sin embargo la adoro. 12 Habla otra vez Katia. Es un peso enorme el que cargo. Tengo que atender a mis hijos, educarlos, hacer dinero, cocinar, lavar ropa y todavía cargar con Pedro y sus necesidades de compañía. No quiero hacerle daño, pero no tengo tiempo para él. Mucho tiempo viví sometida y con temor de no bastarme a mí misma y ahora tengo que demostrarle a todo el mundo que puedo ser autosuficiente. Lo siento por Pedro porque lo quiero, pero soy más importante yo y me debo amar más a mí misma que a cualquiera. Ojalá me dejara en paz con sus exigencias, que aceptara verme sólo cuando yo lo decido y en mi tiempo y mientras que me espere, que se mantenga fiel y unido a mí porque lo necesito. Cuando me siento mal, él me comprende y me reconforta. Debería bastarle eso y no exigirme más de lo que puedo ofrecer. El amor vendrá a su tiempo. Hay quienes lo encuentran a los 70 años y yo todavía tengo muchos años por delante. Por ahora lo importante es el éxito, el trabajo y el dinero. Necesito tranquilidad económica y demostrarle a quien me tenía sometida y temblorosa que puedo salir adelante por mí misma y ser tan rica o más que él. Entiendo que Pedro está en la realidad del amor pero por ahora no hay tiempo para eso. Debo ser práctica y realista y la tierra por delante. El único problema es que temo que Pedro no aguante y se vaya con otra. Pero he aprendido a controlarlo como yo quiero y el pobre ni se da cuenta. soy más fuerte que él y lo que cuenta es mantenerlo en incertidumbre. La confusión es la mejor de las armas. Si logro vencer su claridad y conectarlo con sus carencias lo tendré para mí cuando lo desee y como yo lo desee. He sufrido demasiado para sufrir más y ya nunca más por otro hombre. Lo siento por él porque lo quiero pero yo me estoy aprendiendo a querer más que a nadie y esto me lo enseñó él mismo. Siempre insistió en la necesidad de que fuera yo misma y no me dejara someter por nadie y aprendí bien la lección. Lo mejor es el sexo. Allí es donde lo ato y allí es donde lo tengo. gané la batalla y ahora me relajo y disfruto de mi triunfo. Lo que gané es el control. Lo que obtuve es la libertad ante el hombre al situarme por arriba de él con su pene penetrándome eso sí que rico pero yo arriba controlando y él abajo pasivo y sonriente mientras yo disfruto. Soy así fría y calculadora y nada hago sin antes planearlo. Mi nombre fue Mancillado y ahora recupero mi poder. Nada es más importante ninguna otra cosa queda ni nada se recuerda excepto el nombre de uno. Trece Soñé contigo de nuevo eras la magia total y cada una de tus palabras contenía la verdad proveniente de lo más profundo y sagrado. Estábamos sentados junto a una mesa y tú me hablabas me decías lo que vendrá y lo que fue me dabas ánimos para continuar venía en gentes oscuras y con la confianza de tus palabras yo las hacía sentir les tocaba el corazón y toda su violencia se transformaba en bondad y ternura tú me veías y me felicitabas lo importante es el corazón y el amor el dinero es metal es un hueco vacío y su camino lleva a la nada me desperté pensando en Katia ella es fría y calculadora y le interesa más el dinero que el amor el poder más que la ternura el éxito más que la humildad ya ya lo habías advertido y yo no te escuché y ahora pago las consecuencias de mi sordera estoy aprendiendo a comprender que que existen seres sin corazón dicen poseerlo y se vanaglorian de él pero sus actos muestran todo lo contrario se emocionan ante las monedas y son capaces de sacrificarlo todo por ellas cuando esto se da en una mujer da pena se convierte en una prostituta de la vida así es Katia y yo debería haberlo visto antes pero mi amor me cegó es esto que me dijiste en mi sueño pero no puedo recordar tus palabras solo rememoro la sensación de haber estado contigo un verdadero ser humano una mujer real y no una impostora sin centro como Katia tendrá que llegar el momento en el que mi vergüenza sea mayor que mi deseo mi dignidad más poderosa que mi soledad y allí se romperá el hechizo que me ata la prisión que me encarcela y volveré a ser libre para ser yo mismo conmigo sin deseos de compañía sin añoranza por lo que puede ser pero no es por sus palabras los conoceréis dijo mi maestro y es cierto se puede hablar pero si los actos no coinciden con las palabras valen más los actos porque en ellos está la verdad Katia dice amar pero el dinero le interesa más que el corazón algún algún día lo comprenderé en todo mi ser y allí surgirá el desprecio por ahora todavía no lo puedo creer no es posible que una mujer sea tan seca tan mental y fría tan desoladoramente concreta no lo puedo creer porque si lo llego a creer tendré que aceptar que el ser humano puede existir en esa condición y eso acabaría con mi conciencia la verdad es que es absurdo tanto interés en los otros pero solo se comprende lo que me sucede si se conoce la unidad quien vive en ella sabe que los otros y uno mismo existen en identidad por ello aceptar la prostitución en los otros es convertirse en ellos y eso es terrible catorce reconozco en ti mi propio corazón Katia de mi vida sé que en las profundidades de tu alma existe toda la ternura de lo femenino y que únicamente pruebas la independencia porque necesitas conquistarla solo se gana lo que se atraviesa nunca lo que se salta el ego se transforma en ser solamente si el ego se ha vivido y después transformado los saltos actúan como boomerangs cree uno estar allí definitivamente pero más tarde o más temprano se retorna en cambio si se atraviesa no se regresa lo mismo sucederá contigo cuando conquistes tu independencia podrás entregarte sin sentir que te pierdes en cambio si saltas hacia la entrega sin antes haber ganado tu ser sentirás que te desperdicias que te sometes que te violan esta es la ley y si San Pedro lo hubiese escrito un sacerdote en la misa diría es palabra de Dios por ello te espero mientras tanto debo ser libre probé la no necesidad por huir del sufrimiento que implicaría necesitar aprendí a no necesitar antes de necesitar y por ello retorne a la necesidad sin haberla trascendido descubrí que uno no se libera si antes no se ha atado la libertad debe ser conquistada dejaré salir libremente todo lo que siento debo convertirme en poemas y cantar con ellos mi dicha y mi dolor mi esperanza y mi muerte mi amor y mi miedo mi sexo y mi enojo mi abandono y mi espíritu quince el viento limpia de impurezas la atmósfera toda se purifica y al pasar a través de todos los cuerpos los comunica y se une en un abrazo áureo de una transparencia perfecta es como un acto de amor flores en pezones alumbrados breves que al roce del amado emergen de un letargo pausado ansiedad contenida alargando su tamaño rojizos capullos anhelantes del futuro acto vientre tierno y redondeado suave y delicado cuyo centro botón arrancado se estremece al sentir la humedad candente del ofidio tembloroso que en él juega osado talle en escultura columna lineal y preciosa que se ensancha sinuosa femenino poder en visión asombrosa muslos fuertes y rosados de pecas adornados terminando en un bosque misterioso oscuro y milenario que esconde un manjar delicioso jugoso encierro que abre sus puertas perfumadas solo cuando el resto confiado ha sido conquistado entrar en tal ofrenda profunda y resguardada caliente y amorosa confundiendo lo penetrado con lo que la penetra voluptuosa danza chupando el fuego almacenado hasta que en telúrica erupción volcán al rojo vivo dos seres en placer desmedido se vuelven uno ríos de cremosa lava promesa de vida refrescantes bañan el misterio de velado lo que toda materia esconde lo que celoso guarda lo que al todo anima muchísimas gracias por quedarte a escuchar esta quinta parte de este fascinante libro nos vemos pronto y y Gracias.